Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca LG y en este gran video tutorial le vamos a hacer un Hard Reset. Este proceso sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de Android. Y si tú ya lo hiciste, y si tú solamente estás buscando métodos para quitar la cuenta de Google, con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de Google. Tengo para muchos modelos. Este proceso gente, pues vamos a reseterlo de fábrica, eso es el Hard Reset. Esto sirve para corregir fallas o errores en el sistema de Android. Tus archivos, tus cosas, todo se va a eliminar. Y después del proceso, es necesario que conozcas tu correo, tu cuenta de Google, que le vinculaste a tu teléfono. Estando el teléfono completamente apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de baja volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Y cuando aparezca la letra de LG, soltamos solamente botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltarlo. Soltamos los botones. Nos aparece este menú gente. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la letra Y y presionamos botón de encendido. Aquí gente, nos desplazamos a la palabra Y y presionamos botón de encendido. Y comenzará en unos segundos el formato o reseteo del teléfono. El teléfono se apagará, volverá a iniciar y puede demorarse hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar. Esto es normal gente, ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicies, te mostrará la configuración, el asistente. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, que le vinculaste a tu teléfono. Si olvidaste tu correo, tu cuenta de Google, tu teléfono ha quedado bloqueado. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Pídemelos en los comentarios. Se te comparten vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Gracias. Gracias.